Yo sé que Jesús te ama de verdad, que tú eres fiel y nunca fallarás, que tú eres el camino, la vida y la verdad, el consuelo y el tiempo de gente está. Yo sé que Jesús te ama de verdad, que tú eres fiel y nunca fallarás, que tú eres el camino, la vida y la verdad, el consuelo y el tiempo de gente está. Oh Señor, llenador de tu amor y de tu paz, que mi paso en este día tú lo puedas llenar. Que le sientas, que le sientas hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Oh Señor, llenador de tu amor y de tu paz, Que le sientas, que le sientas hasta mi corazón, y que sea un prisionero de Cristo. Jesucristo es el nombre, Jesucristo es el nombre de mi Dios. Jesucristo es el nombre de Dios. No hay otro en el para y redención, que tu vida en mi vida, hoy me enamorará, y que tu palabra y de tu sal. No hay otro en el para y redención, que tu vida en mi vida, hombre me enamorará. Hoy venga a morar, que en tus obras pueda yo a libre estar. Oh Señor, oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz. Que mi paso en este día tú lo puedas llenar. Que descienda, que descienda hasta mi corazón. Y que sea un prisionero de Cristo. Oh Señor, oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz. Que mi paso en este día tú lo puedas llenar. Que descienda, que descienda hasta mi corazón. Y que sea un prisionero de Cristo. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz. Que mi paso en este día tú lo puedas llenar. Que descienda, que descienda hasta mi corazón. Y que sea un prisionero de Cristo. Gloria, gloria a Dios, que sea el deseo en cada uno de nosotros y en lo profundo de nuestros corazones. Amén. 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 Di la Palabra, Ishael. Tan solo di la Palabra, Señor. Di la Palabra, Di la Palabra, Ishael. Tan solo di la Palabra, Señor. Di la Palabra, Di la Palabra, Ishael. Di que peleas con mis penas, Di que consuelas mi dolor. Di por mi paz, Di por vencer. Di la Palabra, Ishael. Tan solo di la Palabra, Señor. Di la Palabra, Di la Palabra, Ishael. Tan solo di la Palabra, Señor. Di la Palabra, Di la Palabra, Ishael. Di en tu novia tus promesas. Di en tu novia tus promesas. Di la Palabra, Ishael. Di la Palabra, Ishael. Di la Palabra, Ishael. Tan solo di la Palabra, Señor. Tan solo di la Palabra, Señor. Di la Palabra, Señor. Di la Palabra, Di la Palabra, Ishael. Di la Palabra, Ishael. Adiós, Dios. No vuelve hacia mí, volveremos a vivir con Cristo en gloria, llegaremos a esa tierra en santidad y de la mano con Dios caminar. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mar. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mar. Seguro, rey, gracias Padre. La batalla, caminar, preste a Él. Venceremos con Jesús en nuestro lado. Amén. 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 Y por Dios caminar, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mal. Y por Dios caminar, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mal. La batalla, el caminar, crece a Él. Venceremos con Jesús de nuestro lado, hermanos, no vaciles, venceremos. Porque Cristo venció, porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mal. Porque somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos contra el mal. 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 temblar los cielos, en ti una ley brindas y estrellas gris, a oír tu voz en los potentes truenos, y de brillar el sol en su semilla. Mi corazón entona la canción, guardia al que ser, guardia al que ser, mi corazón entona la canción, guardia al que ser, guardia al que ser, guardia al que ser, guardia al que ser, al que ser, los cielos, guardia al que ser, ¡Gracias! 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 Con el amor divino Que desde el cielo El salvador de Dios A ver Jesús Que por salvarme vino Y en una cruz Sufrió por mi furió Mi corazón Entorna la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Entorna la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Que llame a su presencia Al dulce hogar El cielo desventó Me adoraré Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Sufrió por mi amor Mi corazón Mi corazón Entorna la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Amén 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 Amén, Amén Aleluya Gracias Rey, Amén Al entrar aquí Yo siento Su presencia Amén Y yo sé Que el amor Amor a ti Porque este es el templo Don de Dios la mitad En tierra santa En su presencia Amor a nuestro En tierra santa En tierra santa Parado Jesús Dice que los ángeles Están Están Alrededor Vamos a alabar A Jesús En tierra santa En su presencia Parado en su presencia En su presencia En su presencia Hay gozo Sin medida Y a sus pies Y a sus pies Aún se encuentran Así que tú Si tú Si tú Tienes Necesidad Eres la respuesta Eres la respuesta Eres la respuesta Toma y reclama Pues en su presencia Pues en tierra santa Parado está En tierra santa En tierra santa Parado está Parado es Y a sus pies Y a sus pies Dice que los ángeles Están Están Alrededor Vamos a alabar A Jesús Amén Amén En tierra santa En tierra santa En su presencia Parado es Por aquí Gloria a Dios Gloria a Dios A entrar aquí Gloria a Dios Lo siento Su presencia Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Donde Dios habita, en tierra santa, en su presencia, parado estoy. En tierra santa, en tierra santa, parado estoy. Dice que los ángeles están alrededor. Donde Dios, vamos a alabar a Jesús. En tierra santa, en su presencia, parado estoy. En tierra santa, parado estoy. Dice que los ángeles están alrededor. Dice que los ángeles están alrededor. Dice que los ángeles están alrededor. Vamos a alabar a Jesús. Dice que los ángeles están alrededor. Dice que los ángeles están alrededor. En tierra santa, parado es luz. Dice que los ángeles están alrededor, vamos a alabar. A Jesús, en tierra santa, en su presencia, parado es luz. Y lo creemos con todo el corazón. Gloria a Dios para siempre. Él está aquí. Mi alma como el cielo, por las corrientes de las aguas. Mi alma, mi alma, Señor. Nada en este mundo puede igualarse a ti. Tu paz, tu gozo, tu amor. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma suspira por tu amor. Mi alma como el cielo, por las corrientes de las aguas. Mi alma, mi alma, mi alma, Señor. Nada en este mundo puede igualarse a ti. Mi alma, tu paz, tu gozo, tu amor. Mi alma, 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 mi Ven de ti, mi alma suspirá por tu amor, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Día y noche, yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré, lléname, lléname Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed, solo de ti. Lléname Señor, lléname Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed. Solo de ti, lléname Señor, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Día y noche, yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname Señor, lléname Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed. Solo de ti, lléname Señor, dame más, más de tu amor, yo tengo sed. Yo tengo sed, solo de ti, lléname Señor. Yo tengo sed, solo de ti, lléname Señor. Yo tengo sed. Yo tengo sed, solo de ti, lléname Señor. Señor, mi alma brama como el ciervo por las corrientes de las aguas. Lléname Señor, lléname Señor. Lléname Señor, es mi oración. Lléname Señor, haz que nacer de nuevo, que tu santidad se refleje en ti. Y que ya no viva yo, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor. Con tu Espíritu Señor, con tu Espíritu Señor, déjame sentir tu presencia en mí. Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor. Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor. Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor. Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor. Lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor. en ti, tu presencia en ti, lléname de mi Señor, eres tu Señor, mi necesidad, eres mi mayor anhelo, hoy mi corazón vive más de ti, pero está de ti muy lleno, venga hoy mi corazón, con tu Espíritu Señor, déjame sentir tu presencia en ti, lléname de mi Señor, lléname de mi Señor, lléname de mi corazón, con tu Espíritu Señor, déjame déjame sentir tu presencia en ti, lléname de mi Señor, bendito es tu Señor, que Dios bendiga mi hermano, queremos ser llenos de Él, amén, gloria a Dios. Gracias, Dios le bendiga mi hermano. Aleluya, 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 nuestro Dios poderoso es, aleluya, aleluya. Nuestro Dios poderoso es, aleluya, aleluya, aleluya. poderoso y eterno de Él, al poder hogar, como la autoridad, Él es santo, santo, poderoso y eterno de Él. al poder hogar, como la autoridad, Él es santo, santo, poderoso y eterno de Él, al poder hogar, como la autoridad. aleluya, 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 nuestro Dios poderoso es, aleluya. aleluya, 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 aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. Santo, Santo, poderoso y eterno rey. Al poder lo da, con autoridad y santo, santo, poderoso y eterno rey. Al poder lo da, con autoridad y santo, santo, poderoso y eterno rey. Al poder lo da, con autoridad y santo, santo, poderoso y eterno rey. Al poder lo da, con autoridad y santo, santo, poderoso y eterno rey. Al poder lo da, con autoridad y santo, santo, poderoso y eterno rey. Al poder lo da, con autoridad y santo, santo, poderoso y eterno rey. ¡Gracias! 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 Quiero entregarte mi corazón, mi corazón, siempre te pienso en ti, Señor, tierra se llena. De paz y amor, siempre te pienso en ti, Señor, tierra se llena. De paz y amor, siempre te pienso en ti, Señor, tierra se llena. De paz y amor, siempre te pienso en ti, Señor, tierra se llena. De paz y amor, siempre te pienso en ti, Señor, tierra se llena. De paz y amor, siempre te pienso en ti, Señor, tierra se llena. De paz y amor, siempre te pienso en ti, Señor, tierra se llena. Quiero adorarte, quiero entregarte mi corazón, mi corazón. De paz y amor, siempre te pienso en ti, Señor, tierra se llena. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, eterno, santo Rey. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, eterno, santo Rey. Bendito Señor, bendito Señor, bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno, santo Rey. Bendito Señor, bendito Señor, tu palabra Señor, los cielos abrió, a tu voz se ordenaron los tiempos. La luna y el sol, tú creaste en amor, las estrellas que llenaron los cielos. Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito eres Rey, solo a ti ganamos hoy, santo tu nombre. Bendito eres tú, por siempre reinarás, hoy y por siempre serás. Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito eres tú, bendito eres tú Señor nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito eres tú, eterno santo Rey. Bendito eres tú, eterno santo Rey. Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito eres Rey. Solo a ti ganamos hoy, santo en tu nombre. Eterno eres tú, por siempre reinarás, hoy y por siempre serás. Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito Señor, eres tú nuestro Dios, eterno santo Rey. Bendito Señor, el único digno de ser alabado. Glorificado, magnificado su nombre, que es precioso y santo. Gloria a Dios para siempre. Cristo es la roca de poder, escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder, Cristo es la roca de poder, que calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme, Cristo es la roca de poder, escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder, Cristo es la roca de poder, que calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme, bendito sea, oh Señor, la tempestad. Soy Dios, la eternidad, mi esconderoso y mi refugio. Tú eres tú, bendito Dios, en tu palabra esperaré, y mi confianza en ti congré. Oh, gloria, oh, aleluya, amén, 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 amén. Bendito sea, bendito sea, Dios a la roca, por toda la eternidad, mi esconderoso y mi refugio. Bendito sea, Dios, bendito sea, oh, gloria, amén, 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 amén. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido están. Porque Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido están. Porque Cristo vive hoy. Gloria, 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 Libertad a las almas venidas, libertad en la ordenación Una vez era yo que le pido, cautivado en cadena de error Santa Fe quería cautivo, aunque eterno y sin Cristo es mi sol Libertad, 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 porque es buena, es aquella que da el Salvador Libertad a las almas venidas, libertad en la ordenación Una vez era yo que le pido, cautivado en cadena de error Santa Fe quería cautivo, aunque eterno y sin Cristo es mi sol La gente espera de Jehová, nueva fuerza poseerá Caminando sin descansar, nunca se partidará Cuarta salida se alzará, con el poder de Cristo el Rey Fuentes alas para volar, los que esperan el reo más Los que esperan el reo más, nueva fuerza poseerá Caminando sin descansar, nunca se partidará Caminando sin descansar, la ordenación Y yo siento la brisa de su Espíritu en ti, y yo sé, yo sé, yo sé que te ha llegado. Ven, hermano, ven, hermana, dirá que el día llegó, ven, acércate a la muerte, dirá que el día llegó. Ven, hermano, ven, hermana, dirá que el día llegó. Ven, acércate a la muerte, dirá que el día llegó. Ven, hermano, ven, hermana, dirá que el día llegó. Ven, hermano, ven, hermana, dirá que el día llegó. Y yo siento la brisa de su Espíritu en ti, y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que el día llegó. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Lo creemos con todo el corazón. El día llegó. ¡Gloria a Dios! 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 Y nuestra lengua de alabanza. Y nuestra lengua de alabanza. ¡Gloria a Dios! Entonces, dirán, entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios amorezo. Entonces, dirán, entre las naciones, grandes cosas ha hecho Dios amorezo. Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Aleluya Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Aleluya Cuando Jehová Cuando Jehová y se rompe La continuidad de Dios Seremos como los que sueñan Seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca Se llenará de risa Y nuestra lengua de alabanza Y nuestra lengua de alabanza Entonces el día entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros Entonces el día entre las naciones Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Aléñense los cielos, no cese la tierra, y digan a las naciones, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Aléñense los cielos, no cese la tierra, y digan a las naciones, Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Jehová, reina, Jehová, reina, bendito sea el nombre de Dios. Gloria, aleluya, Jehová, reina, por los siglos de los siglos, Él es Dios, el único y solo Dios, el soberano de la creación, el soberano de nuestras vidas. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar. Yo soy parte de ese cielo, yo soy parte de ese cielo, y volveré. Cuando el me llama a mi el día, como a mi amor, vengo a cambiarme porque vuelvo a mi hogar. La batalla dura es, lujer, duele, la tempestad, al Dios en el Jesús, conmigo va. La tormenta pasará, volverá el sol a brillar, y un nuevo hino cantaré. Vuelvo, 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 vuelvo a mi hogar. Vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo, y volveré. Cuando el me llama a mi hogar, como a mi hogar. Vuelvo, 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 vuelvo a mi hogar. El rostro de el Señor, gracias, amigo, reverdo. Cristo de una Babilonia, pensado. Comenzando por la fe, unidad de caridad Y una reacción completa y vuelvo a mi hogar Vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de este cielo y volví Cuando en ella me diría como águila volví Vengo a darme porque vuelvo a mi hogar Oh Señor, difícil fue La central que yo sintí Sombras tú, pero la tierra me va a vivir Más por gracia y puedo ver La luz del acaldecer Y yo sé que en mi hogar regresaré Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar Vuelvo, vuelvo a mi hogar Yo soy parte de este cielo y volví Vuelvo, vuelvo, vuelvo a mi hogar 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 Mucha gente hoy camina sin amor Y yo es que a mi hogar A mi hogar Naciendo ser creado Y yo sé que la tierra me va 有 ¡Gracias! 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 No hay poder en el infierno que podrá dañarte a ti. ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Hasta el gran propósito de Dios se cura en tu ser Su palabra Dios hará un gran poder Yo triunfaré, por gracia venceré Nascimos para el pecado destruir Somos los hijos adocados a la finalidad de huir Levantémonos con fe y decisión Levantémonos con fe y decisión Levantémonos con fe y decisión Amén, amén, gracias Amén 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 Ismael, que guarda de Sion, la gigante estrella de la mañana. Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo. Tu nombre es sobre todo, por el cual existo, diré, Dios es mi proveedor. Shalom, el Señor es mi paz. 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 El Señor es mi paz. Shalom, el Señor es mi paz. Shalom, el Señor es mi paz. Shalom, el Señor es mi paz. El Señor es mi paz. Shalom, el Señor es mi paz. Shalom, el Señor es mi paz. El Señor es mi paz. Shalom, 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 el Señor es mi paz. Tanto amor que me has dado a mí, cosas tan maravillosas que no logró. Yo comprendí las voces de millones de ángeles, no podría expresar mi gran virtud. Todo lo que soy y lo que yo sé, se lo debo todo a Él. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. Por lo que ha hecho en mí. Con su sangre real amado, su poder real transformado. Adiós sea la gloria. Por lo que ha hecho en mí. Adiós sea la gloria. Adiós sea la gloria. que sigo en ti en toda sea la gloria Dios a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria por lo que ha hecho en ti a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria a Dios sea la gloria sea la gloria a Dios por lo que ha hecho en ti 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 la vida la vida será sol y seguir a Dios siempre siempre a para su castigo y fuerte creyó y al cielo mi seré seduto a vender y y todo el esfuerzo en vano en vano fue sin su gracia en mi sé sé dónde estaría amor y en vano en vano la ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Señor! Huy dentro de mi vida , y no puedo dejar que sentirme otra vez mientras venga llovida ¡Gracias, Señor! Porque grande es el poder, que revoza en mi corazón. Y por él me haces ver, que no vuelva a caer, tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz, porque un día... Con tu sangre damaste, con tus diagas curaste mi herida. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero reivindicar. ¡Mora en mi vida! Gloria, gloria a Dios. Ese es nuestro deseo. Mora en mi vida, Señor. Un clamor desde lo profundo de nuestros corazones. Gracias por ver el video.